Esa mexicana a mí me gusta completa A los mexicanos Miren que llevan un cuantito cuando se me doy Oye, oye, oye Yo quiero saber dónde están las mujeres solteras Y dónde están los hombres que se van a llevar a las mujeres solteras No, no, no El alma me tolírica Ey, pinche wey, no manches Deja el pedo que tolíce pa' que to' se enganche Gatito con patita, nequilita se planche Y al ritmo de tempo, tú y to' se me apapache Ya es la hora de palme, wey Ay, no manches Deja el pedo que tolíce pa' que to' se enganche Gatito con patita, nequilita se planche Y al ritmo de tempo, tú y to' se me apapache La hora de palme, wey El rato y que ya como dicen los leones Que el que to' se hizo pa' pegar pa' despintar los majones Que se la cague por galones Lo que me dios son Comen, comen, así que enfócate Dile a ti que crees que volumen Que se el pedo que to' se enganche No podemos notar que sube, wow Deja que se suelte Que este perro intenso Que se el pedo que se el pedo que suelte Olvídate de tu razón y agarra una gatita Deja que esta perra ya, pero no se limita Tu son pocas rodillas No podemos notar que suelte No podemos notar que suelte Que se el pedo que suelte Que se el pedo que suelte Que ella no aguante Suavecito No pide el ritmo Que a ella le gusta el Apretadito Oh, pues que entonces Oh, no aguanta esto Oh, no quiero un protesto Dale, mueve el esqueleto Cuando fuimos a los lentes Y ahora no está subiendo Ya estábola perdiendo Porque las palabras se las lleva el viento La neta Esa mexicana a mí me gusta completa Yo por ella cojo un pasaje Ella abandonó mi letra Y le doy como en Puerto Rico con pepa No manches, deja el pedo Que esto lo hice pa' que to' se enganche El gatito con patita Una esquinita se planche Me arrimo de la foto Y yo se me apapache Dale ahora que pa' lo de ver No manches, deja el pedo Que esto lo hice pa' que to' se enganche Gatito con gatita Una esquinita se planche Me arrimo de la foto Y yo se me apapache Dale ahora que pa' luego, eh Wow, wow, wow It's me El armamento lirical Prince Y ando con los monos KND Records Lo sabes DJ Peri Sube